Entonces, Sandra, no le lances un reto a Tamara, porque ahora todo el mundo quiere saber quién es Yulissa. Yo la conozco, Yulissa. Y lo conoce él, pero ella era novia tuya. ¡Ella era novia tuya! Ay, esa es la esposa del... A la mardita Yulissa, no la mencionen. ¿Y sabe qué me contó Yulissa? Para que no tengan que irse del país. Que Sandra le cogió un marido. ¿Es verdad? Sí, continuo. ¿Ustedes saben a quién se les fue la mano en estos días? ¿A quién? Cuéntenos ustedes. Eh, bueno, nuestra amiga... Tamara Martínez arremetió de una manera fea, según entiende la gente, contra Sandra Berrocal. Para poner esto en contexto, Fogón, que sabe explicar muy bien el chisme. Dime de qué... Vamos a ver el vídeo primero. Ella puede hacer lo que ella quiera, pero que conmigo no se meta. Dice que quiere tocar una teclita mía. Nada más estoy esperando que toque esa tecla, para que ella vea que el diablo se va a morir y va a revivir tres veces. Está bien que tú eres una mardita loca, pero bruta, mi amor, como tú sola hablas. ¿Por qué metete conmigo? Ay, a una mujer que no le importa nada. Tú teniendo tanta vaina sucia y asquerosa, porque tu vida, mi amor, tu vida es asquerosa. Tu vida es sucia. Yo quiero que tú me saques la cola completa, porque yo te voy a tocar todas las teclas del piano. Yo sé cuáles son los padres de mis hijos. Salúdame a Yulissa. Yo quedé loca. Vamos a ver, cuéntame de eso, Fogón. De ese problemicidio. Eso que tuviste ahí. No, Fogón, tú sabes más. No, 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 no. Porque tú estás en la plataforma de donde se armó el lío. No, ese es un problema muy delicado. Ustedes no lo están viendo desde la perspectiva que lo veo yo, y se están tirando cosas personales. En último, le dijo Tamara, yo sé quién es el padre de mis hijos. Y dejó entredicho muchas cosas. Y yo le exhorto a Sandra que deje eso así. Y a Tamara también. No, pero mira, aquí la más perjudicada es Sandra, porque Tamara dijo bien claro, yo soy una loca que no me importa nada. ¿Qué tenemos que saber de Tamara que no sepamos? Ya de Tamara sabemos todo. Sin embargo, de Sandra falta mucho. Bueno, de Tamara, mira, a mí me tiene muy triste la guerra que se está armando entre plataformas, este asunto de que las mujeres nos tomemos este asunto de farándula. Tan personal. Tan personal. Disculpa que tengo gripe. Está bueno. Mira, yo... Está bueno, Dios me leyó la mente. Porque Fogón tiene la vaina y le está metiendo al bloque con lo que ella sabe. Y tú viene el interrumpo para toser, gloria a Dios. Continúa, Fogón. Continúa. Bueno, entonces, tú sabes que ya de Sandra sabemos todos los temas personales que han pasado con el tema caro brito. Y por muchos años... Dios mío, yo me voy a poner mala. Por muchos años nosotros hemos... Lleva el nodoro. Dios. Discúlpame. Por muchos años. Vamos a perder aquí un reloj de apeso. Entonces, ¿qué? Tú sabes que a Sandra le hemos visto envuelta mucho, dime si diretes, con el tema de su relación, la relación que ha tenido con Crazy. Y en los últimos días, los últimos meses, se ha visto demasiado cuestionada su dignidad y su moral como mujer por el tema caro brito, Crazy Design. Y ella verse envuelta en este tema donde ha tocado directamente la parte familiar. En este caso, para mí, siempre va a ser más afectada Sandra. Y yo, de verdad, me gustaría que lo dejen hasta ahí. De parte de Sandra y de parte de Tamara, porque como lo dice Tamara... Mira, yo tengo miedo de que le vaya a pasar a Sandra lo mismo que le pasó con Caro. Recuerden que Caro dijo, ¡Habla! Que yo tengo pruebas y rétame. Y Sandra dijo, sube lo que tú quieras, que tú no tienes nada. ¿Y qué pasó? Ahí está con su marido feliz todavía. La aplastó Caro. Pero, entonces, Sandra, no le lances un reto a Tamara, porque ahora todo el mundo quiere saber quién es Yulisa. Entonces... No, pero eso es lo de menos. Eso sería lo de menos en el cuento. Qué gracia. Yulisa es una amiga de toda la gente del medio. Exactamente. Todo el mundo sabe quién es Yulisa. Hay gente, internautas, que no saben quién es Yulisa. Pero, Sandra, mi amor, de verdad, como tu amiga que te quiero, deja eso así. Porque no te conviene. Yo... Bueno, pudiera decir muchas cosas, pero trataré de ser diplomática. Sí, porque ahorita te invitan al sol de la mañana con Consuelo del Praver y lo dice allá. O en la tóra te ve. En la tóra te ve. Ahí puede que pase, pero yo no voy a contaminar mi espacio, que tanto me ha costado, que tanto esfuerzo yo y que esté sudor en esta frente. Entonces, lo que te quiero decir es que el retorno de Tamara ha sido muy bueno. Hemos podido ver que es una mujer que ha vuelto, de alguna forma, esa Tamara aguerrida, capaz, valiente, que tiene comentarios súper atinados. Cuando ella desea y cuando ella quiere. Yo considero que ella debe de mantenerse ya en ese renglón en el que ella estuvo. Y no dedicarse a decir, acreditar a otras mujeres porque al final tú tienes cosas, ella tiene cosas. O sea, ¿por qué mencionar los hijos? ¿Por qué irte en detrimento de otras cuando también tú tienes tu cola? Y yo sé cosas. Ella mencionó a los hijos de ella, no la de Sandra. Pero ella no puede hablar, ok, como quiera, ni los de ella ya lo puede mencionar. Por cosas que ya son evidentes para todo el mundo. ¿Cuál es la necesidad de mujeres viejas, porque son mujeres que todas pasan de 35 años, de señalarse una con otra? Entonces, más cuando tenemos una Yulisa de por medio, que es una rastrera azarosa, que te tira así, que te tira para adelante a ti, la tira para adelante a ella y que no es amiga de nadie, que sabe lo tuyo y que lo tuyo lo ha contado, que sabe lo de Sandra y lo de Sandra lo ha contado. No hable de nadie, mujer, que tú tienes demasiado por donde tirarte, dedícate a ser la Tamara Martínez que está moviendo, que una tipa dura, que una tipa con argumentos, que una mujer inteligente, no a pisar a otras mujeres cuando a ti también te han pisado. Señora, pero esta mujer del medio se va a quedar sin trabajo. Y tú la conoces. Yo la conozco, Yulisa. Y lo conoce él, pero ella era novia tuya. ¡Ella era novia tuya! ¡Ella era novia tuya! ¡Ay, esa es la esposa del pachatero! ¡Ey! No, que ahora la esposa del pachatero es otra. ¡Ah! Que se jalaron moño y de todo, mi amor. Wilson, yo mirando. No. Yo fui que la debigué. ¡Ay, Dios mío, Wilson! ¿Ella era señorita cuando estaba contigo? No, casi. Pero casi, como si. Esto hay que ser. Cuando ella vino del campo, del más allá, de Dejabón, era de noche y yo oía. Ah, porque de Dejabón. Y entonces nos conocimos en el medio, tiene un sechapil, siempre ha sido bonita. Enseñame la foto. Yo estaba, no, porque está transformada. No es. ¡Esa no es mi Yulisa! Y entonces tuvimos un rush, un affair, que yo no sé qué vaina que tengo yo. Primero en amarrar y segundo para que los tigres vayan atrás de la mujer a la casa mía. Entonces, allá también, después que estuvo conmigo, conocí a una persona que tú también conoces. ¿Iba al bachatero? No, no. No, ese no, no, ese no. No, ese no. Que al día de hoy, mi amor. No, no, ese no. Ese no. Tú no lo conoces. Y entonces, después se metió con él y después viene él a celarla conmigo. Entonces, arranca para mi casa con una pitola. Y dice, mira, Yulisa, vamos a terminar esto aquí. Y entonces, después de ahí, ella se transformó. Porque después que salen de mí las mujeres, hasta en el trabajo, después se transforman. Dios. Ah, pero tú das suerte, Yulisa. Y entonces, después de ahí, no sé cómo, para lavar el estómago. El estómago. Sí, tú te vas en churria con esa patilla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo la conozco bien esa patilla. Entonces, después, no sé cómo se dio. Me acuerdo yo, para que tú veas la vaina de los sabores de la vida. Te pusiste romántica con Yulisa. Porque me acuerdo, me acuerdo que en nuestros días de apogeo, de zinc, de vaina. De amor, de amor. Entonces, vinimos casualmente, yo buscando valle en los medios, vinimos casualmente a un cumpleaños de Jari Ramírez, a Yese, que Jari me invitó. Ojo, che. De ahí es que nosotros somos amigos de atrás. Y entonces, vine con mi jeva y todo, y de aquí para allá, tuvimos un accidente en Bonao. Nos llevamos el puente que está frente a Jacaranda. Ajá. ¡Fum! Entonces, desde ahí decimos, mira, como que nos damos mala suerte. Casi me mata. Nos lleva una vaina. Entonces, después de ahí, ella parece que tiene una fijación con el medio. Y no sé cómo ni de qué manera se hizo amiga íntima de gente muy poderosa de este país. Maipiolando, porque hay una maipiola. Eso yo lo desconozco. Proxeneta. Pero, no, eso no, no. El consejo más grande me lo dio Yulisa. Tú sabes que entonces, pero déjame dar mi consejo, entre paréntesis. Una vez ella quería que yo me pusiera a prostituirme. Tú sabes que me dijo ella, ay, mana, no olvídate de eso. Usted pone en cuatro y te pone a pensar en el tipo que te gusta. Eso me lo dio Yulisa. Ay, Dios mío. Continúa así. Eso fue así. Ay, Dios mío. Ingri. Entonces, después de eso, no sé cómo fue que ella se hizo tan pana de ustedes, las mujeres del medio. A mí me engañaron. Casi todas. O sea, perdón. Casi todas no, porque tú no la conoces ni tú. Pero ella es amiga, ha sido amiga íntima. Vamos a ver. Tuya. Yo tengo menta. No era amiga tuya. De Tamara, de Sandra, por lo visto. Yo creía que era mi amiga. De las Carmen, de las Sandra. Pero hasta ella se lo cogía y se lo coge. Continúa. Ah, pero ella tiene un problema. Ay, tú tienes, ustedes tienen un mic en problema. No, perdón. Yo tengo una historia muy distinta. Yulisa la empresaria. Y tú tienes otra historia y tú no me vas a contarla. Ay, yo ya me quiero ir. Me estaba bocoteando. Ok, continúa. No, que decía ahí. Que decía ahí. Tú me estabas bocoteando el cuento de quién. ¿La gente quiere saber quién es Yulisa? Sí. Una muchacha muy bonita, empresaria, amiga de gente poderosa. Una delincuenta. Ah, bueno. Ay, Dios mío. Y amiga también de la mayoría de las mujeres del medio punteras, ¿verdad? Pero paren los abogados que aquí va a haber demanda. Que me demanden. Que yo tengo las conversaciones ahí. Al final, yo te aseguro a ti, Yulisa es una mujer que se ha mantenido, se mantiene bajo perfil y yo te aseguro a ti que si alguien tiene algo en contra de ella, ella sí, ella tiene el verdadero iPhone 4 de Meli Meli. Lo tiene Yulisa. Eso es verdad. Para destruir. De un presidente. De un presidente. No. Desde un ex presidente de la república hasta la figura más seria que usted ve que conoce en los medios. Eso mejor. Dejen a Yulisa. A la mardita Yulisa no la mencionen. ¿Sabes qué me contó Yulisa? Para que no tengan que irse del país. Que Sandra le cogió un marido. ¿Es verdad? Sí. Continúo. Ay, no. No, ahorita menciono a ustedes también al pájaro Henry. Ay, no sé. Ay, no. ¿Quién es Henry? No, pero ¿qué? El asistente de ella, el caco achatado. El maestallado. La cosa es que la noticia es sobre Tamara y Sandra. Yo estoy mala. Yo estoy mala. Yo estoy grave. Yo estoy grave. Yulisa, te amo, mi amor. Es más, lo voy a llamar, coño. Ay, va. Esa es la vaina que está. La guayama. Esa perro. ¿Y qué te pasa? Porque ella la conoce. Porque ella la conoce. Pero Yulisa, te voy a decir lo que me dijo Yulisa. No, no, pues. Ven, espérate, 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 por favor. Es llamando que estoy. Yo porque no hablo ni me interesa. Ven acá, aquí dice Yulisa Chappi. Yulisa Chappi. A ver si está éxito. Esa vaina tiene que ser. Espérate. Esa vaina puede hablar. No, no es ese. Espérate. No te me vayas. Me están llamando a la oficina de mi mamá, tú la puedes llamar, por favor, a propósito. Espérate, por favor. Me tengo que ir. No, que te goce. Espérate, espérate, espérate. Pásame el número, el número nuevo, por favor. Yo lo borré. Yo bloqueo esa tipa de torola por la estrera. Por favor, no se vayan. Y falsa. Ah, mira. Gozoso la tiene. Ah, seguramente. Así, porque es la compañera. O cualquiera de esos cueros. Espérate un momentico. Claro. Perdón. Déjame hablar, Ingrid. No me interrumpa. Es que yo no te voy a interrumpir, porque no tengo nada de encontrar. Espérate, espérate, muchachos, ya no vamos, Yulisa. Yulisa, New. Este, es la aquí, la jineta. Anda, pues. Ah, que se está bien el número de WhatsApp. Yo lo que me tengo que ir, eso sí, mi gente. Porque me están esperando. Ay, está sonando. No, porque eso es WhatsApp. Por favor, espera. Espera. Mi amor. Mi cuchicuchi. Buen día. Óyeme una cosa. Estoy en mi programa grabado. Grabado. ¿Puedo hablar contigo 30 segundos? ¿Conmigo? Sí. Dímelo, mi corazón. ¿Cómo tú estás? Tú no eras así cuando yo te conocí. Mira, Yulisa. Dímelo. La gente en las redes quieren saber quién es Yulisa que Tamara Martínez ha mencionado. ¿Qué? No, 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 pero no, 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 disculpa. Pero es que esa no soy yo la que ya mencionaba. Esa no soy yo. ¿Y a quién es que ella menciona? No sé, pero realmente no soy yo la que, la que están mencionando, la que están buscando en las redes. No soy yo. O sea, la Yulisa que mencionó Tamara no es mi Yulisa, mi amiga y la amiga de los cueros del medio. No, no, no. Ah, ah, no, me equivoqué, mi amor. Te amo, discúlpame. Hablamos ahorita. Ingrid, pero ¿por qué es que tú no le dijiste ahí? Te enseña que no es ella. Eso es. Tú ves, eso es ella. Bajo perfil. Bajo perfil. Ella no quiere nada hacer problema. Yo, Ingrid Callaita, ¿ves? No, esperaba. Así son las redes. Pero, mi amor, esto está grabado. Así la gente le va. Pero tú, tú, tú levantaste. No, perdona, yo tengo gripe, fui a buscar mentajol. Ah, fue a mamar. Oh, mentajol. Miren, todo el que sabe de gripe sabe que la mentajol es buena para aclarar la garganta. Esa no es la Yulisa. Entonces, estamos todavía en la búsqueda de ella, Yulisa. Está aclarado. Yo sabía que no se trataba de Yulisa, mi amiga, que es bastante pulcra. No hay por qué andar con ella en la búsqueda de ustedes. Ah, pues mira, si no es ella, si no es ella, le pedimos perdón. Si realmente no es ella, todo lo que yo dije es verdad. Pide perdón. No, perdón, no. Todo lo que yo dije es verdad, pero entonces. Pero no era ella, ya era de otra. No era la que está diciendo Tamara, sino esa yo no la conozco. Está bien. Vamos a hacer una pausa para el par de temas que nos queda ya para finalizar. Sí, porque Yulisa está llamando otra vez a ella. Yulisa. Hablamos ahora. Coge la llamada. Me voy, mi amor, porque me están esperando. Dale. Dale. No 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 y voy, mi amor, porque me estoy esperando. Dale. 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 Dale.